International, unidos por el camino. Hola, soy Juan Rueda y hoy los invito a encender motores con mis mejores recomendaciones para que antes, durante y después del viaje, su camión funcione al 100%. Arranquemos. Baterías. Revise periódicamente el estado de las baterías. Esto le evitará problemas con el sistema de arranque. Verifique que las conexiones estén correctamente aseguradas a los bornes y que los bornes no estén sulfatados. Una conexión floja inducirá a una resistencia no deseada, un calentamiento anormal de los cables y menor potencia eléctrica disponible para el motor de arranque. Si usted necesita darle energía eléctrica a otro camión, es recomendable usar poste de servicio de alimentación de corriente, con el que vienen equipados algunos modelos de International. Unidos por el camino.